Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra está digno, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra está digno, tu cuerpo fraternidad Hemos venido a tu mesa a recordar el misterio del amor Con nuestras manos manchadas arrepentidos buscamos tu perdón Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra está digno, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra está digno, tu cuerpo fraternidad Juntos y a veces internos Celebramos tu presencia sin sentir Que se interrumpe el camino Si no vamos como hermanos hacia aquí Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra está digno, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra está digno, tu cuerpo fraternidad Qu 너도 é un primo También sorprende fallar Y alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu paz碰